Otra noticia que habla de Sánchez, dice, repite todos los trucos electorales que usó en su desastrosa campaña del 28M. El franquismo, la vivienda, el transporte solucionado, la atención primaria, la salud mental y hasta el cine a dos euros para los mayores de 65 años. Sánchez sigue en la misma, de todas formas usted ha sido presidente de la Comunidad de Madrid y es que repetían siempre más o menos lo mismo el Partido Socialista. ¿Por qué va a cambiar? Pero lo cierto es que con usted no funcionaba, pero con Sánchez parece que sí. ¿Por qué? Es una vergüenza, no funcionó, porque esto es lo que hizo antes del fracaso absoluto que tuvo en las elecciones municipales y autonómicas. De las autonómicas a las del 23 de julio cambió. Lo único que hizo es meter miedo diciendo que poco menos que nosotros éramos Hitler y Mussolini cuando nos uníamos con Vox. Eso es lo que vino a decir. Pero a mí me parece una vergüenza total lo que ha hecho Sánchez de disfrazarse de, no sé exactamente de qué, con esa bata blanca e irse al Valle de los Caídos, que yo le sigo llamando el Valle de los Caídos, con su permiso, a visitar justamente una sala donde estaban todos los caídos del bando nacional. O sea, los que habían asesinado en las Checas de Madrid, había trescientas y pico, y los muertos en el frente. Y entonces, ¿qué es esto con las calaveras, con los huesos? Y el vestido con todo esto, a mí me parece, pues no sé quién lo ha dicho, creo que ha sido Abascal que ha dicho que esto era, no sé cómo ha dicho, que era una filia a los cadáveres. Algo así. ¿Usted cree que Sánchez va a poder, ya que ha sacado el tema, va a poder tapar el caso Begoña Gómez yéndose al extranjero y lanzando a Pachi López y al señor Puente contra todo el mundo para que ningún periodista hable directamente del caso de Begoña Gómez? El otro día vimos, incluso hasta periodistas de medios de izquierdas, echar la bronca a otros periodistas cuando preguntaban a Pachi López por Begoña Gómez. Ya, pues yo creo que la pregunta de usted, si va a poder eludirlo, no. Por mucho que saque los dos comodines, el comodín de Franco y el comodín de los viajes al extranjero, yo tengo que decirle que he estado muchos años en la administración pública. O sea, he estado 15 años en el ayuntamiento, 9 en la Comunidad de Madrid, 3 en el Ministerio de Educación y Cultura como ministra. Pero antes estuve en el Ministerio de Turismo como funcionaria. Y en todos esos años, 41, jamás he visto, jamás, que en una licitación pública, ya fuera un concurso público o una subasta pública, se admitieran o se recibieran cartas de recomendación. Pero ¿dónde se ha visto eso? Yo no sé, yo, claro, dejé el ayuntamiento, lo dejé el año 17. Han pasado unos años, ¿verdad? Pero no creo que se haya puesto en la ley que las cartas de recomendación sirven para los concursos y las subastas públicas. Y eso es lo que a mí verdaderamente más me sorprende de todo lo que está ocurriendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!